En realidad es un sitio que se puede comprar, que lo compramos este sitio para que esta obra perdure en el tiempo, porque se compra una vez y se paga una vez y hay un título de propiedad para la obra. Así que esta obra va a estar, en tanto que yo tenga el título de propiedad, va a estar expuesta acá. Es una obra donde están todos los desaparecidos y abajo hay un relieve que dice, ahí lo ven, que dice presentes. La idea es que la gente venga, escanea un QR que está acá. Escanea un QR y puede ver los retratos de los desaparecidos con su fecha de desaparición y la edad que tenían en ese momento, el nombre, la fecha de desaparición y la edad que tenían en ese momento. Me pareció una idea, un soporte adecuadísimo para la idea. Los artistas pensamos siempre que una idea necesita de un soporte. No las ideas siempre tienen que ser una pintura, una escultura, un dibujo. La virtualidad viene, sí. La virtualidad, en este caso, cierra perfectamente la metáfora, porque ellos van a estar acá cuando se venga a festejar un mundial, cuando haya una marcha por un pedido de trabajo, cuando haya cualquier evento que se reúna el pueblo acá en la plaza y específicamente en el monumento a San Martín, ellos van a estar presentes con nosotros. Me parece que era el lugar donde debían estar y que es una idea que cierra, se llama presentes no solo porque ellos están presentes, sino porque nosotros debemos estar presentes para poder hacer la experiencia de compartir con ellos. Esa presencia necesaria es estar en el lugar, es estar en el hoy, traer la memoria también al hoy y proyectarla hacia el futuro. Y aprovechar todas las herramientas que son tan importantes. Hay que aprovechar todas las herramientas posibles. Desde ya, por lo menos, tenemos este sitio, este lugar, que ya va a ser para ellos. Nada va a poder interferir, excepto que se caiga un satélite. Nada va a poder interferir y van a quedar eternamente aquí. Eso es lo más interesante del asunto. Gracias, Juan, y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Todo el que quiera hacer la experiencia, ahí está. Desde que se aprobó la ordenanza por impulso del Frente de Todos, empezamos el 24 de marzo del año pasado, hace un año, esas dos primeras baldosas fueron vandalizadas. La etapa siguiente fue un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria 1, que con sus profesoras de Artes Visuales, Alejandra Real, que está por acá, que nos va a contar ahora después cómo fue todo el camino, construyeron la primera tanda que repuso las dos que habían sido vandalizadas y agregó, además, algunas más. En esta segunda etapa, por una cuestión de receso escolar y porque las clases están recién comenzadas, el trabajo de investigación, de hacer las baldosas, la ejecución, el hecho de que lleguen las baldosas hasta aquí y que estén colocadas, ha dependido únicamente del esfuerzo de las profes, de Viviana Marchetti, de Alejandra Rial, de Agustín Castelucho, que creo que no está, así que bueno, quiero que ellas les cuenten de qué se trata. Hola, mi nombre es Alejandra, soy profe de cerámica y doy proyecto en la Escuela Secundaria 1, en la Orientación de Artes Visuales. El año pasado surgió como un proyecto en el contexto de Jóvenes y Memoria, a cargo de la profesora Silvia Barrieri, de Historia, el tema de las baldosas de la memoria. O sea, trabajaron todo lo que había sido golpes de Estado y bueno, empezaron a ver la parte patrimonial de Tres Arroyos y notaron preocupación de que no se habían cuidado las baldosas, o sea que hubo vandalismo. Así que bueno, propusieron hacer las baldosas, bueno ahí, entre yo, como profe de proyecto, me lo plantearon como un proyecto, investigamos los materiales y arrancamos haciendo baldosas desde cero, bien artesanales, con una pasta que es para monumentos, una pasta autofraguante, con varillas de hierro para que soporte pisada y piedra para que resista más el paso del tiempo. Y bueno, duró el proyecto como tres meses, con sus aciertos y con sus desaciertos y fueron colocadas el 7 de diciembre del año pasado. Pero bueno, como decía Andrea, ahora en este proceso del verano nos convocamos nuevamente para poder conmemorar esta fecha importante, que es la fecha de la memoria, y poder colocar un par de baldosas más. Bueno, decidimos hacer tres y una de transición, las vamos señalizando con los pañuelos para que se vaya viendo un poquito más, visibilizando un poco más. Y bueno, lo hicimos con dos colegas que son profes de historia, que gentilmente vinieron al taller a trabajar conmigo, que son Viviana Marchetti y Agustín Caceruzzi. Bueno, el proceso es importante desde todos, desde estudiar y analizar quiénes fueron estas personas que fueron desaparecidas, que tuvieron una familia, que tuvieron sueños. Por lo tanto, siempre va acompañado de una frase y de un ícono que los representa. Una de las historias que a mí más me llamó la atención fue la historia de la bicicleta, ¿no? El apellido es Vaca. Vaca. Si tienen la posibilidad de leer el libro de Pancho Torremare, van a encontrar la anécdota de que Nora Vaca desapareció, pero la bicicleta que yo usaba para trasladarse de un lado al otro quedó en la comisaría. Está muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, como ícono, dejamos la bicicleta como representación de lo que quizás la representaba a Nora en trasladarse, en moverse, en militar, en hacer su vida como cualquier joven que hoy haría, ¿no? Desarrollense o platense. Bueno, le cedo la palabra a alguien más que estaría bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en el caso de mío y otra profe que se llama Paula Fernández, que es de Orense, nosotros trabajamos el año pasado para Jóvenes y Memoria con la Escuela Secundaria 8 de Orense, con dos cursos del área de Ciencias Sociales, investigando la historia de un desaparecido de tres arroyos, pero puntualmente nacido en Orense, que es Daniel Reinaldo Medina, que no estaba en el libro de los 22 porque al momento de escribirse todavía no había conocimiento. O sea, no estaba esa información acá, porque en realidad en la CONADEP esa desaparición se denunció en el año 84. Así que hicimos todo un recorrido a lo largo del año, incluso viajamos a Tandil, porque se estaba llevando adelante, se está llevando adelante el juicio por delitos de lesa humanidad La Huerta. Pudimos estar en la audiencia, que tenía que ver con la familia Medina, y recorrimos, por ejemplo, el lugar donde él puntualmente fue secuestrado, nos acompañó su hijo, que era un bebé de un año, cuando su papá fue secuestrado. Bueno, y ahí estaba colocada la placa que dice en el lugar donde él fue secuestrado. Entonces también habíamos pensado replicar una placa para que esté colocada acá, junto a la del resto de los desaparecidos y desaparecidas, que en ese caso, bueno, es una placa diferente porque la hizo el mismo artista plástico que hizo la placa que está colocada en Tandil, que también, como había ocurrido acá, hubo que colocarla dos veces, digamos que no es casual este accionar, de romper los hitos que tienen que ver con la memoria o de vandalizarlos. Bueno, la acción nuestra está en reponerlo todas las veces que sea necesario. Así que la idea es este año continuar, cumplir con esa ordenanza, y para diciembre que estén colocadas todas las baldosas de todos los desaparecidos y las desaparecidas, que sí ya va a ser un proyecto que vamos a llevar adelante con las escuelas, con las comunidades educativas. En este caso, digamos que es imposible empezar en marzo y ya para ahora tenerlo resuelto, por eso nos juntamos a trabajar acá bajo las directivas de la ceramista, que es la que sabe, con otro profe, Agustín Castelucio, que también viajó el año pasado con la Escuela Agraria 1 a Jóvenes y Memoria, porque el año pasado hubo muchísima participación y esperamos que este año también. Así que, bueno, vamos a seguir. Cada escuela va a ir haciendo distintos proyectos, pero bueno, una es darle continuidad a esto para que en diciembre ya podamos inaugurar todo el Camino de las Baldosas. Inspirada o inspirados en la obra de Romero, de Juan Carlos Romero, que fue un artista gráfico de acá de Argentina, hemos tomado palabras claves como para interpelar a todas aquellas personas que vean esos murales, esas intervenciones, como dijo él, están en el Instituto 33, en las calles, en las escuelas, y hacernos pensar un poco más, una vez más, sobre la democracia, sobre la memoria, la verdad y la justicia. Así como muy puntual y muy directo. Queremos ir a esa idea y a esas palabras y a esos conceptos. Así que así, directo. ¿Cuánto tiempo les llevó y cuántos chicos trabajaron? El diseño fue de unos días. La cuestión es que esto va en proceso. En cada escuela va a ir haciendo su intervención de manera libre. Nosotros hicimos un modelo, digamos, ahí en el Instituto, en el primer piso. Pero bueno, los alumnos, los estudiantes, las estudiantes, lo van a ir desarrollando. Mañana se hace una intervención en la Escuela de Estética. Y bueno, es como un proceso de varios días.